Hola hola amigas, comadres, cocineras, aquí estamos de nuevo con otro videito más. Ahora voy a hacer unas gorditas con lechera, que espere que les guste. Para los ingredientes tengo media taza de leche, es leche entera, media taza de aceite, aceite vegetal, dos huevos, voy a echar dos cucharaditas de royal, dos cucharaditas de vainilla, obviamente la lechera y la harina. Vamos a comenzar por poner, y como yo soy una huevonota, voy a ponerla aquí, voy a comenzar a poner los dos huevos. Uno, es que me da flojera batir la harina en la mano, se podrán dar cuenta. Aquí ya tengo mis dos cucharaditas de royal, lo voy a ponérselo, voy a ponerle la media taza de leche, la media taza de aceite, también voy a proceder a ponerle, oh my god, esto sí que está duro. Las dos cucharaditas de extrato de vainilla. Está duro porque es como es dulce. Y voy a medir, una y dos. Una. Y dos. Ahí está. Ahora sí. Ahora voy a poner, voy a menearle aquí un poquito nomás. Que no le tengo que menear porque todo se va a mister, ¿verdad? Pero ahí está. Ahora voy a ponerle la lechera. Uy, esto está re dulce. Si no se la quieren poner toda, no se la pongan. Pero a mí me gusta dulcito. Para traer las lombrices. Y con esta cuarentena, je, a comer y a comer y a comer. Espero que no me, no me hayan olvidado. Aquí sigo, todavía estoy bien. Bendito sea Dios, sigo con salud. Pero la flojera no me deja hacer recetas. La cocina, diario estoy cocinando. Que otra cosa es que yo tengo flojera. Y espero que compartan mis videos. Que les den like. Ahora sí voy a echar la harina. De la harina voy a poner cuatro tazas de harina. Aquí tengo la medida de las tazas. Aquí tengo las tazas. Le voy a poner cuatro. Uy. Una. Voy a acabar como el gato todo en harina. Así terminó el gato. Dos. No se fijen en el mugrero. Ustedes pueden hacer mugrero. Que como quiera uno limpia después. Eso no hay problema. Y ahora sí. Tengo mis cuatro tazas de harina. Ahora sí voy a proceder a taparlo. Y lo voy a poner a que se mistie. Como les dije yo soy un poco huevoncita, huevoncita. Y lo voy a mistear allá. No tengo muchas ganas de mistearlo. De mistearlo yo con mis propias manos. Qué flojera. Si aquí tenemos. Para que usamos las propias manos. Mejor le damos aquí. Ahora sí. Bueno yo les enseño cuando ya esté lista. Bueno ahora sí ya quedó la masa. Después de que la huevonzota no. No lo quiso batir en la mano. Miren cómo queda. Bien bonita. Lista para hacer las gordas. Se pega un poquito. No ya quedó bien lista. Quedó lista para hacer las gorditas. Pero yo la voy a dejar reposar. Como unos 10 minutos. Nomás ponganla a reposar 10 minutos. Pero así es como quedó la masa. Que no quede bien dura. Pero sí se despega de la mano. Miren. Ahí está. Bueno ahí seguimos. Ahorita les sigo el proceso. Bueno ya dejé la masa reposando. Por unos 5 minutitos. Ahora sí voy a proceder a hacer las gorditas. Y voy a hacer una bolita. Aquí tengo ya el sartén. Las voy a hacer en el sartén. Tengo ya el sartén precalentándose. Pero quité bien bajito. Para que no se vayan a quemar. Y nomás la gordita. Según tú la quieras de gordita. Porque yo pues no la quiero tan gordita. Pero como se va a esponjar. Pues procuren hacerla un poquito que. Que quede más flaquita. Que no quede tan gordita. Así como yo. Que se llame gordita. Nomás por decir que está gordita. Y pueden hacer mapas. Pueden hacer lo que ustedes quieran. No tiene que ser exactamente redonda. Redonda. Porque a mí igual ni me está quedando redondita. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Nomás con que les queden ricas. La forma no importa. Bueno. Ahora sí. Voy a ponerla. Y no le puse nada al sartén. Es solamente que esté caliente. Pues no lo quiero tan caliente tampoco. Pero. Pero no. Tiene que estar a medio. A medio cocinar. A medio. A media lumbre. De que no esté tan alto. Porque si no se van a quemar. Y no se van a cocer. Ahorita ya que haga más. Voy a ponerle la tapa. Y más o menos unos 5 minutos por cada lado. Bueno. Como pueden ver. Ya pasaron 5 minutos. Ya le di la vuelta por un lado. Ahora ya le di la vuelta por el otro. Y voy a proceder a ponerle la tapa. Para que esponje más. Miren. Miren como están. Esa. Esa. La temperatura es como. Menos de medio del. De la estufa. Para que queden bien doraditas. Bien ricas. Y nomás le estoy dando. Dos vueltas. 5 minutos por un lado. Y 5 minutos por el otro. Bueno. Ahora sí. Este es el resultado de las gorditas. Aquí pueden ver. Así fue como me quedaron. Riquísimas. Y aquí. Ya nomás tengo las últimas. Y ya esto fue todo lo del video. Espero que les guste. Y como les digo. Si salen bastantes gorditas. Este. Este. Es para un desayuno. No más. Como te las quieras comer. Pero. Salieron muy ricas. Espero que les guste el video. Que lo compartan. Y que se suscriban a mi canal. Y que me sigan para más recetas. Bueno. Pues aquí quedó la receta. No les había enseñado el nuevo look. Que se puede decir el nuevo look. Sí. Y no sé si recuerdan de la última vez. Que les dije que me iba a cortar el pelo. Pues ya me lo corté. Este fue el resultado. Ya nomás estoy esperando mandarlo a. A los niños con cáncer. Para la causa. Aquí estamos. Espero que les guste. Denle like. Suscríbanse. Chao. Chao. Besitos.